El presidente de Guatemala llegó el lunes a Taiwán. Alejandro Yamatey, que busca afianzar las relaciones con la isla de gobierno autónomo, aseguró que con la visita quería lanzar también al mundo el mensaje muy claro de que los países tienen derecho de autogobernarse. La nación centroamericana es una de las pocas en el mundo que todavía reconocen la soberanía de Taiwán, una lista que ha decrecido los últimos años ante la presión de Pekín por aislar a Taipei en el escenario internacional. China considera a Taiwán como parte de su territorio y no acepta que otros países reconozcan a la isla, a la que ha prometido retomar un día. China es la segunda fuente de importaciones de Guatemala y el quinto destino de sus exportaciones. El reconocimiento del principio de una sola China y el desarrollo de las relaciones con China están en consonancia con los intereses fundamentales de Guatemala y las aspiraciones de su pueblo. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen visitó este mes Guatemala y Belice, los únicos aliados que le quedan en América Central luego de que Honduras se alió con China en marzo. América Latina ha sido un terreno disputado desde que Taiwán y China se separaron en 1949, al final de una guerra civil. Pekín ha pasado décadas convenciendo a los aliados diplomáticos de Taipei de cambiar de bando, arrebatándole nueve desde que Tsai llegó al poder en 2016.